Música Preocupación por aumento de mendicidad en semáforos y explotación de niños. Los autoridades buscan frenar esta modalidad. Este viernes se realizará el acta Tone en Tuluá, una campaña del gobierno nacional y la ONG de la red. Siguen las denuncias contra la CPS. Madre continúa reclamando que en sanarle de insumos y médico en casa para su hijo. En deportes, Buenaventura se quedó con el oro en el voleibol femenino. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Tres personas resultaron heridas en accidente ocurrido en la recta este martes, hacia las 5 y 52 de la mañana. Tres hombres que se desplazaban en motocicleta a sentido Palmira, Cali, sufrieron graves heridas y trauma cranoencefálico severo debido a una colisión con un camión. Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales del sector. El 30 de julio se conmemora el Día contra la Trata de Personas. En su determinación por resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional emprendieron una dura ofensiva contra las organizaciones criminales que reclutan menores de edad en el sur del país para luego explotarlos sexualmente en diferentes países. La Trata de Personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual. En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas sostuvo una reunión para evaluar el Plan de Acción Mundial. Los Estados miembros adoptaron la resolución y estignaron el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata. En la resolución, se señala que ese día es necesario para concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos. En este propósito, se adelantó la Operación Transnacional Aveona Fase 2, en la que fue desarticulada la Estructura Transnacional Grupo de Delincuencia Comuna Organizada GDCO, Los Amazónicos 2 o Triple Frontera. Las investigaciones fueron iniciadas tras conocer 200 actividades investigativas entre interceptaciones, seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos que evidenciaban cómo Los Amazónicos 2 usaban Leticia como su centro de operaciones. Esto llevó a que se realizaran cinco allanamientos en los que fueron capturadas 13 personas, tres de las cuales hacían parte de comunidades indígenas locales. Otros eran comerciantes que ponían en contacto a menores con compradores habituales que reclamaban servicios sexuales. El material probatorio permitió evidenciar que por cada menor, los traficantes cobraban entre 200 mil y 300 mil pesos. La modalidad de explotación era la siguiente, unos mototaxistas abordaban a las niñas en cercanía de los colegios y de esta manera las captaban para ofrecerlas por 200 o 300 mil pesos a comerciantes y a personas que se interesaban en esa explotación sexual. Las llevaban a Brasil, a Tabatinga y al Perú y allá eran sometidas a esa explotación sexual. También en establecimientos de comercio en Leticia las explotaban sexualmente a cambio de esas sumas de dinero que menciono. Los 13 capturados fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, trata de personas, demanda de explotación sexual, entre otros, con menores de 14 años. Nueve de los implicados fueron cobijados con medida de aseguramiento. Tres de ellos tienen medida privativa de la libertad en cabildos indígenas. Los operativos permitieron la vinculación al proceso de siete inmuebles sobre los que se aplicaron medidas cautelares de extinción del derecho de dominio. Los mismos, al parecer, eran usados como centros de operación para la explotación sexual de las víctimas. Durante los años 2018 y 2019, la Policía Nacional de Colombia ha realizado 2.293 capturas por delitos que atentan contra la integridad y formación sexual de niños, niñas y adolescentes. La señora Franancy Moncada, madre del joven Jefferson Andrés Castrillón, quien en días pasados denunció la falta de atención de la EPS en Sanar, en Tuluá, solicita de nuevo a través de CNS Noticias que se le entreguen los insumos necesarios y la atención de médico en casa, pues ella sola no puede valerse por sí misma para atender a su hijo. Mi hijo se llama Jefferson Andrés Castrillón, es un joven con un trauma raquimedular en C4, C5 y C6, lo cual lo dejó tripléjico hace 7 años de un accidente sufrido en el Parque La Guadua. En este momento tiene otra sintomatología que se llama disriflexia autónoma, la cual corre el riesgo de infartarse o darle un derrame cerebral en caso de no ser atendido adecuadamente. En este momento las dificultades más grandes que tenemos es que la EPS no nos está cumpliendo con el tratamiento integral como mi hijo lo requiere. Mi hijo perdió el ojo izquierdo desde febrero y debido a que la EPS no nos quiso autorizar el transporte, se perdieron las dos citas para la toma de medidas de dicha prótesis. En este momento estamos a la espera de que la Clínica Uquilar de Occidente nos vuelva a asignar una nueva cita para poderlo llevar. Hemos puesto la queja ante la Superintendencia de Salud, Secretaría Departamental, Secretaría de Salud Tuluá. La Supersalud me llamó, me dijo que si ya había sido entregado todo lo que mi hijo necesitaba, en el momento no, mi hijo requiere insumos los cuales no han sido entregados. Yo pedí insumos en abril para los tres meses, las fórmulas se metieron y mi hijo no tiene insumos desde el 10 de julio y hasta la fecha en sanar no me ha autorizado los insumos, solo me autorizaron los insumos POS, pero ellos tampoco han sido entregados porque el prestador no los tiene en el momento. Debo esperar de 8 a 15 días a ver qué le llega a la droguería para que me puedan suministrar. Y los insumos POS me dicen que debo esperar a que la EPS se autorice, pero hasta la fecha no hay respuesta alguna. En este momento fuimos cambiados de honker. Quiero aclarar que los cambios que ha tenido mi hijo en el honkeres no han sido por nuestra culpa. Nosotros tuvimos a Clinimedical durante cuatro años y medio, el cual entregó sus pacientes porque dicen que hubo un falto de dinero y entregaron todos los pacientes a Cantuluá y esto conllevó a que consiguieran otro prestador. El prestador que lo tenía ahora lo entregó, lo entrega a partir de mañana por la misma razón. No tienen los pagos por la EPS y ya lo habían entregado dos veces anteriores y ya esta fue la definitiva donde ya no quisieron conciliar y decidieron que los pacientes debían ser entregados. Entregaron un paquete de 30 pacientes. En este momento nos estamos viendo muy afectados, tanto mi hijo Jefferson Andrés como yo, en que nos están dañando el buen nombre, que mi hijo está perdiendo sus honkeres porque somos personas maltratadoras con los auxiliares de enfermería. Yo puedo dar fe de que eso es totalmente falso y quiero que los auxiliares que de pronto están viendo este comentario estén totalmente seguras de que no es así, ya que he tenido enfermeras de cuatro años, tres años, dos años y hasta más a cargo de mi hijo, las cuales no he tenido ningún inconveniente. Se han tenido que ir por la situación de que al haber cambios de honkeres ya deben de conseguir nuevos empleos. Pero es totalmente falso lo que se viene diciendo de nosotros. He querido hablar por este medio para no tener que acudir a de pronto una cláusula más drástica como una demanda porque es el buen nombre de mi hijo y el mío los que se ven afectados. En este momento pido que por favor la EPS nos cumpla con el paquete integral que tiene mi hijo ya que su tutela es totalmente integral. No sé por qué me siguen diciendo que la tutela de mi hijo no me sirve para que me entreguen sus insumos, sus procedimientos, sus citas médicas a tiempo. Si la tutela es integral, el juez, muchos abogados me dicen que ahí no hay nada que revocar porque el Ensanar me sigue pidiendo que el juez me haga una modulación de tutela, el cual el juez dice que eso no es posible porque eso es ilegal, porque la tutela no tiene ningún error. Promociones en Clínica Orto Advance. Ortodoncia desde 40 mil pesos. 20% de descuento en diseño de sonrisa. Implantes orales desde 890 mil. ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204. Pide tu valoración gratis. Calle 27, número 3108. Hay preocupación nacional por el uso de menores de edad para ejercer la mendicidad. En Tuluá es posible observar cómo en cada semáforo hay personas con niños en brazos pidiendo limosna. Escenas como estas son las que componen el paisaje de Tuluá. Familias en busca de un soplo de esperanza han migrado de Venezuela con la ilusión de despertar con un mejor mañana. Pero la realidad es cruda para ellas. Ciento de familias con un destino desolador. Hoy en día es posible observar cómo en cada semáforo de la villa de Céspedes es la fuente de ingresos de los migrantes. El atroz panorama en el que viven los ha obligado a ejercer la mendicidad, pero lo que hace grave la actividad es el hecho de utilizar los niños. En Colombia se ejecutan estrategias para frenar la situación que preocupa al país, menores que piden limosna en los semáforos, generando el aumento del fenómeno. Esta campaña consiste en garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pues si es bien, la gente o la comunidad de aquí del municipio de Tuluá se ha dado cuenta que están en una vulneración de derechos. Pues teniéndolos ahí no se les garantiza del todo sus derechos, mucho menos el derecho a la educación, derecho a la recreación. Y por lo que se busca es tratar de realizar una campaña educativa antes de tomar acciones en el momento, ya con la autoridad competente, que es bienestar familiar. La recomendación que se le da a los ciudadanos es, si ven que esta gente, los compañeros venezolanos o cualquier otra persona que se encuentre en semáforos con los niños, la recomendación es que no les den monedas. O si ven que están materializando o instrumentalizando niños para el trabajo infantil, y por favor que denuncien al 123 para que pueda llegar Policía Nacional o Policía Infancia y Adolescencia para garantizar los derechos y hacer que les restablezcan los derechos a estos niños y niñas. Ya se han presentado casos de alquiler de menores para ejercer la mendicidad, lo que alerta a las autoridades nacionales. Con la campaña se busca sensibilizar a la población frente a la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. En otro departamento, en otro municipio, estaban alquilando a los niños para ejercer la mendicidad. Los alquilaban por ciento monto y se llevaban los niños sin ser los padres de ellos para ejercer esto. Y eso es lo que queremos prevenir hoy día aquí en el municipio de Tula con la campaña preventiva que se va a realizar. Las labores de prevención ya están en marcha. Policía de Infancia y Adolescencia en Articulación con Bienestar Familiar recomiendan no dar limón a quienes estén en semáforos con menores de edad. Por el contrario, ofrecerles comida o vestimenta con lo que puedan solventar su situación. La Policía de Infancia y Adolescencia junto a Bienestar Familiar extienden a todos los ciudadanos una invitación con el propósito de erradicar la mendicidad del municipio y proteger los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Con el objetivo de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se ha creado esta campaña para evitar que utilicen a los menores de edad como recurso de mendicidad en los semáforos. La invitación que se va a hacer es que la comunidad se vincule a la campaña que vamos a hacer en compañía de Bienestar Familiar. Ya se lo solicitó a Bienestar Familiar el acompañamiento. Se va a hacer una campaña pedagógica, una campaña educativa donde se le va a ilustrar a estas personas que se encuentran en los semáforos con nuestros niños y niñas a que no le vulneren de tal forma los derechos. Es una campaña, como les digo, preventiva educativa que va a realizar el 8 de agosto. Centro de Acopio va a ser aquí en el Comando Distrito y aquí vamos a salir a hacer el recorrido por diferentes partes de Tuluá en los diferentes semáforos donde se ha visto el índice de mendicidad. Con el acompañamiento de la personería municipal, el índice de mendicidad del municipio se ha logrado controlar. La Policía de Turismo realiza talleres preventivos en las instituciones educativas de Tuluá. En esta ocasión, los estudiantes del Colegio San Pedro Claver fueron los beneficiados. Venimos adelantando, haciendo como una toma de las instituciones educativas, sitios emblemáticos que tiene el municipio de Tuluá también, para adelantar la campaña que fue creada en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Nosotros de manera ardua venimos implementando talleres de prevención en contra de la ESNA, lo que es la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Con esto queremos incentivar a la gente para que denuncie cualquier hecho, que atente contra la integridad de nuestros menores. Estamos impulsando la aplicación, que se puede descargar al celular, que es el numeral Yo te protejo, y también la línea gratuita 141 del ICBF. En Tuluá los casos han sido mínimos, sin embargo, las rutas de atención están activas en todo momento. Gracias a Dios casos sí, muy pocos, pero los que se han presentado han llegado a buen recaudo de las personas que han sido sorprendidas afectando a los derechos de los niños y niñas y adolescentes. El trabajo de prevención ha servido y ha ayudado mucho, porque gracias a esto estamos mitigando este delito en contra de nuestros menores. Entonces, estos trabajos de prevención es para invitar a la gente a que sume su mirada a la campaña de ojos en todas partes, incentivando la denuncia en caso de que tenga conocimiento de algún hecho o delito en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes, ya sea abusos actual o comercial. La participación de los jóvenes es activa y la atención de los integrantes de la Policía de Protección al Turismo y Patrimonio está siempre dispuesta para ellos. Es primordial, es primordial el apoyo de la institución educativa de los profesores, en la calle la comunidad en general, en la casa los padres de familia. Ellos son parte importante en esto, porque de manera inicial los padres son los que están encargados de responder por sus hijos, de cuidarlos, de salvaguardar sus derechos, de manera correspondida a la sociedad y las autoridades también. también tenemos ese deber de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes en contra de cualquier afectación que puedan tener en contra de sus derechos. Nuestra responsabilidad y compromiso es continuar recuperando la confianza inversionista para que grandes empresas sigan llegando a Tuluá y ofrezcan empleos de calidad, con todas las condiciones. Por eso, es necesario seguir creyendo, seguir haciendo a Tuluá más atractiva, continuar renovándola en su infraestructura. Debemos creer en nuestros pequeños comerciantes que generan empleo en la ciudad. Que las empresas que lleguen, las nuevas obras que se realicen y los espacios para los nuevos comercios, lo hagan los tulueños. Creamos en nosotros, creamos en Tuluá y que el cambio continúe. Oteles y residencias de Tuluá bajo la lupa. La Policía de Turismo ejerce visitas de control sobre estas empresas verificando documentación en regla y capacitando sobre la campaña Ojos en Todas Partes. Con el propósito de prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes de Tuluá, la Policía de Turismo ejecuta visitas a hoteles y residencias del municipio. Se vienen haciendo unas visitas de control en compañía de las autoridades locales, lo que es la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno. Con estas visitas de control, el objetivo es verificar que todos los hoteles y lugares que presten servicio de alojamiento cuenten con su documentación para el normal funcionamiento del mismo. Hemos encontrado que todas las personas, propietarios y administradores, vienen poniéndose al día, poniéndose al día con la exigencia de la ley sobre el portar los documentos necesarios para poder funcionar. Por lo menos, con Secretaría de Salud hemos podido trabajar, ya que ellos nos dan el concepto sanitario para el funcionamiento de estos sitios de alojamiento. Con Secretaría de Gobierno también, en cuanto a lo que tiene que ver a la documentación sobre cámara y comercio. Por parte del grupo de turismo aquí de Tuluá, venimos haciendo la verificación y control de los diferentes documentos que necesita y del Registro Nacional de Turismo, que todos los sitios que presten servicio de alojamiento deben contar con este requisito. Ya si no cuentan con esto, entonces se le da aplicabilidad al Código Nacional de Policía, Ley 1801, Artículos 87 y 92. Para los establecimientos que no se encuentren con documentación al día, se le dará la aplicabilidad del Código de Policía, que trae consigo una alta multa monetaria y cierre del mismo. Mediante el Código Nacional de Policía, Artículo 87, que habla sobre la documentación requerida para poder funcionar y el artículo 92, en su artículo 16, en su numeral 16, perdón, se haría una suspensión temporal de la actividad. Esto acarrearía también una multa tipo 4, que es pecuniaria, y también con esto dando como cierta advertencia también al resto de prestadores de servicios turísticos de alojamiento para que se pongan al día. Gracias. 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 La policía de turismo ejecuta visitas a hoteles y residencias del municipio. Se vienen haciendo unas visitas de control en compañía de las autoridades locales, lo que es la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, con estas visitas de control el objetivo es verificar que todos los hoteles y lugares que presten servicio de alojamiento cuenten con su documentación, ¿cierto?, para el normal funcionamiento del mismo. Hemos encontrado que todas las personas, propietarios y administradores vienen poniéndose al día, poniéndose al día con la exigencia de la ley sobre el portar los documentos necesarios para poder funcionar. Por lo menos con Secretaría de Salud hemos podido trabajar, ya que ellos nos dan el concepto sanitario para el funcionamiento de estos sitios de alojamiento. Con Secretaría de Gobierno también, en cuanto a lo que tiene que ver a la documentación sobre Cámara y Comercio. Por parte del grupo de turismo aquí de Tuluá, venimos haciendo la verificación y control de los diferentes documentos que necesita, y del Registro Nacional de Turismo, que todos los sitios que presten servicio de alojamiento deben contar con este requisito. Ya si no cuentan con esto, entonces se le da aplicabilidad al Código Nacional de Policía, Ley 1801, Artículos 87 y 92. Para los establecimientos que no se encuentren con documentación al día, se le dará la aplicabilidad del Código de Policía, que trae consigo una alta multa monetaria y cierre del mismo. Mediante el Código Nacional de Policía, el artículo 87, que habla sobre la documentación requerida para poder funcionar, y el artículo 92 en su artículo 16, en su numeral 16, perdón, se haría una suspensión temporal de la actividad. Esto acarrearía también una multa tipo 4, que es pecuniaria, y también con esto, dando como cierta advertencia también al resto de prestadores de servicios turísticos de alojamiento, para que se pongan al día con su documentación. Una granja en Sevilla será convertida en laboratorio de paz con los proyectos entre reincorporados y víctimas. Esta granja ubicada en zona rural del municipio de Sevilla será accenario de reconciliación entre reincorporados de las FARC, víctimas del conflicto armado, que mediante convenio entre la Gobernación del Valle y el PNUD, y con el apoyo de la Fundación Paz Colombia, pondrán en marcha proyectos productivos agrícolas conjuntamente. Se conjugan allí, en un mismo territorio, en una misma iniciativa y apuesta, la suma de diversas voluntades. Eso lo hace fuerte, eso hace que podamos nosotros decir que estamos sembrando paz, una perspectiva democrática, con la decisión de reconciliarnos. A permitir volver a construir y a consolidar el tejido social en estas comunidades que han sido tan golpeadas históricamente por los temas del conflicto y de la violencia en Colombia. Inicialmente son 30 familias entre reincorporados y víctimas del conflicto armado que decidieron dar acciones y gestos de paz. Que si nosotros nos hicimos a un lado de la guerra es porque queremos vivir otra historia, queremos ser de esa Colombia que empuja, que lucha por los beneficios. Podemos fortalecer la comunidad y pudimos desquebrajando ese estigma que hay contra el proceso de paz. Estas iniciativas productivas lo que aportan es a ese proceso de construcción de paz pensado en la generación de oportunidades económicas para los habitantes del territorio. Convertir esta granja en el municipio de Sevilla en un laboratorio para la paz entre reincorporados y victimarios es una muestra de liderazgo de la gobernadora del Valle, Dilian, Francisca Toro, por crear climas de paz territorial en el departamento. Proyectos y procesos como estos permiten ver los frutos de la implementación de una iniciativa que estuvo a la vanguardia a nivel nacional y es que el departamento generó y diseñó su propio modelo de desarrollo de paz territorial. La decisión del gobierno departamental en cabeza de nuestra gobernadora bajo la conducción nuestra de la Secretaría de Paz es avanzar en construcción de territorios de paz en el departamento del Valle del Cauca. Con estas acciones impulsadas por la gobernación del Valle en convenio con el PNUD, Sevilla se convierte en el primer municipio del norte del Valle del Cauca en convertir esta granja agrícola en la granja de la reconciliación. Májava, kifá, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz, voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún, esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión, Turquía, oh que lindo, consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo. Dental Design brinda verdaderas soluciones odontológicas a todos sus pacientes y sus testimonios lo confirman. Yo me cambié a Dental Design y he notado gran evolución en mi tratamiento y su precio se ajusta a mi bolsillo. Ahora estoy en un tratamiento múltiple y estoy a gusto con la atención. Encantada, aquí en Cundo Servicio Profesional, calidad del tratamiento, yo estoy satisfecha. Luz a tu sonrisa con Dental Design, calle 23A, número 14A22. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Ya está aquí, un potente y poderoso energizante. El nuevo potencializador Lion Max F, a base de esmalta, chontaduro y borojó. Acondicionado con vitaminas y minerales. 100% natural. Estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual. Mejora la resistencia física. Elimina la sensación de sueño. Aumenta la energía. Este viernes se llevará a cabo la Gran Lactatón 2019, evento donde las madres lactantes y gestantes se reunirán para demostrar la importancia de brindar este alimento natural como un acto de amor. Las madres lactantes se tomarán Tuluá en un acto de amor por la vida. El objetivo de la Gran Lactatón Tuluá 2019 es reunir a muchas madres lactantes de la ciudad de Buga y de Tuluá para reunirnos en este espacio y poder lactar por un minuto juntas. El objetivo es difundir y defender la lactancia materna como un acto natural y de amor. La Gran Lactatón 2019 será acompañada por la exposición de una galería fotográfica de todas las mujeres que se unen a esta actividad natural y bella. Por ese día vamos a tener muchas actividades bonitas en torno a la lactancia, la maternidad, los niños, todos estos temas materno-infantiles que son tan importantes para las madres. Vamos a tener una exposición fotográfica muy bonita. Esta exposición fotográfica fue hecha en lugares icónicos, importantes y representativos de nuestra ciudad, donde nos tomamos la ciudad y salimos y fotografiamos a estas madres lactantes, lactando en público, lactando en estos lugares donde concurridos con mucha gente, solo para dar ese mensaje, para defenderla, difundirla, para decirle a las personas que lactar es un derecho del bebé y de la madre. Esta jornada estará acompañada de la tribu materno-infantil Caminemos Juntos, quien estará a cargo del baile especial de las madres con sus bebés. El evento es este viernes 2 de agosto en la Biblioteca Municipal de 9 a 12 del mediodía. Todas las madres lactantes y gestantes Norte y Centro de Ollecaucanas están invitadas a la Gran Lactatón Tuluá 2019. Desde CNS Noticias Tuluá le decimos sí a la lactancia materna. La lactancia materna es el acto de amor que más alimenta y para un bebé disfrutarlo. Un bebé solo necesita a su mamá, pero la mamá nos necesita a todos. Por la nutrición infantil, nuestros niños y niñas primero. Campaña del Gobierno de Colombia y entidades como ONG La Red Tuluá. Campaña del Gobierno de Colombia y entidades como ONG La Red Tuluá. Campaña del Gobierno de Colombia y entidades como ONG La Red Tuluá. Ahora los niños del barrio El Descanso podrán jugar, recrearse sin peligro alguno de su propio sector, gracias a la buena labor de Centro Aguas y la Escuela de Policía Simón Bolívar. Niños sonrientes, así se evidencian hoy en día los pequeños que pueden jugar en el embellecido parque del barrio El Descanso. Nos acercamos a todo este equipo de trabajo con nuestros niños, con la comunidad, con nuestros estudiantes en proceso de formación para patrulleros. Mejor dicho, estamos llegando con este programa que también es una tarea que tenemos con la Vicerrectoría de Provención Social y en alianza estratégica con Centro Aguas y Veolia Tuluá. Estamos realizando los ecoparques, que es recuperar los sitios hostiles en el municipio de Tuluá y transformarlos en sitios agradables para que toda la familia se integre y volvamos con ese programa de volvamos al parque como ejemplo de ciudadanos para acercarnos a la familia. La Escuela de Policía Simón Bolívar con el programa de proyección social permite a los estudiantes acercarse a la comunidad. En especial lo que queremos es reforzar la educación primaria de nuestros estudiantes en proceso de formación y en este proceso de la recuperación de este sitio ha participado los estudiantes de la compañía Simón Bolívar y la compañía González, quienes son el producto importante para que la proyección social se pueda realizar en el municipio de Tuluá. La entrega de ecoparque El Descanso se realizará el día miércoles 31 de julio, donde esperan a toda la comunidad para disfrutar de una divertida apertura. Los participantes en este primer simulacro también dieron a conocer sus puntos de vista sobre la importancia de este tipo de capacitaciones para el bienestar de todos. Desde la administrativa se prepararon de manera técnica para lograr el éxito del primer simulacro del año 2019 de la S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. La brigada está conformada por 40 brigadistas y también hay un equipo que es el CHEC, que es el Comité Hospitalario de Emergencias, que está integrado por todo lo que es la parte como administrativa, lo que maneja los recursos y lo demás. Y la preparación ha venido siendo de una forma directa. La administración ha estado comprometida con lo que es el tema de la brigada. La ARL Colmena, a la cual pertenecen los funcionarios del Hospital Tomás Uribe, son quienes nos brindan esas capacitaciones. Hemos venido en esta tarea durante lo corrido del año y sobre también años anteriores, capacitándonos en todo lo que tiene que ver con el rescate, con el control de incendios, con lo que tiene que ver con evacuación, hemos capacitado a los líderes de evacuación, también se ha hecho la capacitación a todo el personal en caso de un incidente o algún tipo de emergencia, qué se debe hacer y esto se ha tratado de hacer un voz a voz día a día y es una tarea que tenemos explícita y concreta a todos los brigadistas, porque los brigadistas no pertenecen a una sola área, sino que los brigadistas están siendo conformados por todas las áreas del hospital. Llevamos cerca de mes y medio planeándolo, dentro del cronograma de actividades que teníamos para este año, desde el Comité Hospitalario de Emergencias están previstos dos simulacros, este era el primero del año 2019. Se lograron, digamos que todos los objetivos que teníamos, las expectativas estaban bastante altas, porque teníamos por primera vez el área de urgencias, un servicio álgido para nosotros, por supuesto, en términos de poderlo evacuar. Se evacuó de manera parcial, pero con total calma, yo creo que estuvimos muy aterrizados en la planeación, porque no hubo nada que lamentar, afortunadamente pudimos colocar de alguna manera escenarios para que la brigada de emergencias también pudiera entrenarse. Entonces desarrollamos, recreamos un conato de incendio para que el Comité de Atención a Incendios, Control de Incendios, pudiera desarrollar todas sus actividades allí, también logramos que el Comité de Rescate, de Salvamento y Rescate, pudiera hacer una inspección por todo el hospital, teniendo en cuenta que estábamos simulando un terremoto, y encontramos, por supuesto, una persona atrapada, que además requiere de que intervenga el Comité de Primeros Auxilios, y además enlazarlo con un posible abordaje que terminaría en un desplazamiento del paciente al servicio de urgencias. Para la defensa civil, el balance es positivo. Hubo un paciente real, dos pacientes simulados, el ejercicio se tardó 16 minutos en realización completa, sin embargo, las ocasiones fueron completas, el demás tiempo fue en la atención de los pacientes. Falta mejorar, falta mucha capacitación, pero pues, por lo menos ya se empezó, ya se empezó el proceso como tal, desde las pocas instituciones que están empezando con el proceso de la brigada, a nivel empresarial, a nivel institucional, porque sean hospitales, no quiere decir que les hace falta. No, todas las instituciones, desde colegios hasta hospitales, deben manejar de la brigada, porque en ningún momento sabemos cuándo va a ocurrir un hecho real. Y Tuluá, pues, realmente falta capacidad, falta personal para eso, los organismos de socorro no abastan con toda la ciudad, son más de 240 mil habitantes que tienen municipios de Tuluá, y pues, en contar las empresas, las entidades, entonces nuestras funciones como tal, como organismo de socorro, es a los hechos grandes. Cada empresa debe estar vinculada a la capacidad de atender los hechos que ocurran dentro de sí mismas. El primer simulacro del año dejó varias situaciones por analizar, para actuar correctamente a la hora de salvar vidas y contribuir a la seguridad de los pacientes y usuarios de la entidad. La S-Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, realizó el primer simulacro de evacuación y emergencias de 2019. El primer simulacro de evacuación y emergencias de 2019 se realizó liderado por la Brigada de Emergencias, con el apoyo del gerente de la entidad, Felipe José Tinoco Zapata. Llevamos a cabo el primer simulacro de este año, que pretende preparar al hospital para una situación de verdadero desastre, de verdadera emergencia. Hay una brigada constituida por un sinnúmero de funcionarios del hospital que han sido dotados, que han sido capacitados, que a su vez han capacitado y han establecido unos planes, unas rutas, unos sitios de encuentro, unos procedimientos que hoy se han puesto a prueba y yo puedo, como gerente, como líder de esta organización, dar un parte de satisfacción, un parte de tranquilidad a la comunidad, porque esto precisamente se hace por el bienestar de los pacientes, por el bienestar de las personas que en un momento dado están aquí y vaya a ver usted movilizar en una situación de emergencia pacientes que también están en una situación de emergencia. Mis felicitaciones a la brigada de emergencia del hospital, a su liderazgo y en general a todo el personal del hospital, porque mostró cordura, mostró conocimiento del tema, acató las órdenes. Obviamente que hay que mejorar, que hay lunares, que hay situaciones que hay que reforzar, es para eso se hace este simulacro, para hacer unos planes de mejoramiento y esperar que el simulacro que vamos a hacer en diciembre, que tenga mayor envergadura, mayor movilización, pues sea también de la misma talla en cuanto al éxito y al fortalecimiento de lo que es la institución. Desde la gerencia de la S. Hospital Departamental Tomás Uribe, se propician este tipo de capacitaciones, brindando herramientas para el personal de servicio. Así haya algunas percepciones equivocadas de algunas personas que no creen que esto sea una realidad. Hoy el Hospital Tomás Uribe ocupa un sitial importante en el contexto no solo departamental, sino nacional, en términos a los procesos, en términos a la calidad, en términos de la humanización, en términos de la responsabilidad social y en términos de la responsabilidad también con sus funcionarios. Estamos trabajando duro y el trabajo se ve. Hoy tenemos un hospital abierto, con servicios, con oportunidad, con calidad, con una estructura mucho más amable y mucho más agradable. Entonces quiere decir que ese liderazgo está dando sus resultados y quiere decir que los funcionarios del hospital también han aportado su grano de arena para que esto sea una realidad social, una realidad comunitaria, una realidad que le permite a la población no solo de Tuluá, sino del centro y norte del Valle, estar tranquila, frente no solo a cualquier evento de emergencia, sino frente a cualquier evento calamitoso de su salud personal, individual o familiar. Una labor que busca garantizar la seguridad de los pacientes usuarios que permanecen en sus instalaciones o visitan la entidad. Hay optimismo con el acuerdo de punto final que llega a aliviar las finanzas de las EPS y hospitales en el Valle. Con optimismo fue recibido en el Valle del Cauca el acuerdo de punto final que permitirá aliviar las finanzas de EPS y hospitales. La gobernación, el ministro, la superintendencia ha logrado que empiecen a salir soluciones como esta, que nos dan oxígeno a todos. Los recursos que llegan a nuestro departamento puedan también alivianar la situación de los hospitales públicos y que nos sigan dando ese apoyo como lo han venido dando desde la gobernación. Agradecerle a la gobernadora del Valle, que es quien ha dado esta puntada para que el Valle del Cauca sea elegido. Desde distintos sectores se reconoce la importancia del proceso que se inicia para la llegada de recursos al departamento. La red pública porque se van a poder realizar pagos de cartera de vigencia anteriores o la misma vigencia de las EPS. Las EPS porque también van a tener un fortalecimiento en sus recursos y tercero, los usuarios. Que el gobierno nacional se haga cargo del no post y que no sea el departamento es una ventaja muy grande para todos los municipios. Con el acuerdo de punto final, se espera que en octubre se cuente con las cuentas claras y que se inicie el pago de estos recursos. Vamos con los indicadores económicos en CNS Noticias. Es momento de ir a una pausa comercial. Al regreso espere más información. Salió excelente, definitivamente. Hoy es el día, voy a comprar la lotería del Valle. Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro, si todos los días es el día de mi suerte y voy para el premio a los 5 mil millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar. Así que va, ¿vamos a qué? Vamos a gozar, vamos a ganar como te gusta con los Element Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766 320-688-4650 Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos. Dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Entre los verdes cañadosales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural. Que no le falten sus hogares. Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Apostamos por el desarrollo. Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando. Construimos la Tuluá del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes. Pronto, la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. Regresamos con las noticias. La señorita Valle Valentina Cardona hizo acompañamiento en Tuluá a la campaña de la gobernación del valle Yo Soy Vos. Además, demostró su conocimiento en los temas relacionados sobre la ruta de atención a la violencia contra la mujer. Debemos tener siempre en cuenta que todos somos aptos para denunciar desde niños, jóvenes, adultos. Todos podemos denunciar, se nos va a prestar la misma atención inmediatamente. A tener en cuenta también los pasos, debemos identificar los tipos de violencia que hay. Pues no solamente es la violencia sexual o física, también tenemos violencia psicológica, que es una de las que más nos está afectando y hemos normalizado mucho. Entonces es preocupante esto y tenemos que denunciar. ¿Dónde tenemos que denunciar? La policía, el hospital más cercano, comisarías de familia o cualquier entidad nos va a prestar ayuda de inmediato. También contamos con unas líneas de atención al cliente o a la persona que lo necesite, que es 123 y 144, si es el caso de que un niño ha sido violentado, y también el 155. Es muy importante que nos vinculemos a esta campaña que se llama Yo Soy Vos, porque es necesario que las mujeres se den cuenta que no estamos solas. Nos tenemos que empoderar y dejar los miedos atrás. Tenemos que denunciar cuando nos vemos agredidas. No estamos solas. Tenemos el apoyo de miles de mujeres que también han pasado por una situación difícil. Y adelante todas. Todas las mujeres somos bellas por el simple hecho de ser mujeres. Entonces es buscar nuestra belleza, potencializar nuestra belleza para de esa manera sentirnos más seguras y empoderarnos de la misma manera. Franklin Ramos fue uno de los conferencistas invitados dentro de la socialización de la campaña Yo Soy Vos. Franklin Ramos es un reconocido asesor de imagen que se ha dedicado a resaltar la belleza de las mujeres. Por eso es una autoridad en el tema y fue invitado a Tuluá en el marco de la campaña liderada por la Gobernación del Valle. No hay una mujer que no sea vanidosa, no hay una mujer que no tenga un ritual de belleza durante todo su día. Y entonces buscamos este vínculo por medio de la Gobernación del Valle con la Secretaría de la Mujer y la Equidad para por medio de la belleza poder aportarles un grano de arena. Además que son unas charlas dirigidas a mujeres que trabajan en el gremio, en el sector de la belleza y ellas son las que nos van a replicar todo esto a todas las mujeres del Valle que de alguna u otra forma han sido violentadas y que necesitan subir su autoestima. Yo creo que cuando una mujer tiene su autoestima arriba va a ser una mujer mucho más segura, una mujer que va por el mundo sin temores y sin miedos. Y gracias a esta campaña Yo Soy Vos, que es esta, que estamos liderando dos panelistas, una mujer que tiene conocimiento de toda la psicología de la mujer y yo por medio de la belleza vamos a poder llegar a muchos hogares, a muchos hogares para poder cambiar esta situación que está viviendo el departamento del Valle. El experto en belleza vibra con ese tipo de campaña donde se exalta a la mujer para la cual dice que trabaja a diario. Lo he dicho en repetidas ocasiones que vivo y trabajo para la mujer, la mujer también ha sido mi sustento de vida, nací en una familia matriarcal, nací de una mujer y me llena de mucho orgullo poder ir sembrando ese granito de arena en cada mujer y creo que la iniciativa de la gobernación del Valle es importante porque por medio de ellas vamos a poder llegar a muchos hogares y salvar muchas vidas porque realmente puede sonar un poco prepotente pero podemos salvar muchas vidas porque el índice de feminicidios en el departamento del Valle cada día crece más y es una campaña que me mueve porque trabaja para la mujer y yo trabajo, vuelvo y repito y vivo para la mujer. También hizo algunas recomendaciones para que las mujeres aprendan a amarse a sí mismas y aceptarse como son. Yo creo que simplemente no siguiendo reglas, no siguiendo esquemas, no siguiendo prototipos, sintiéndose una mujer única, sintiéndose segura y orgullosa de lo que es de su raza, de su etnia, de la labor que desempeña, del rol que desempeña porque las mujeres son un eslabón muy importante en nuestra sociedad y yo creo que eso es lo que hace que existan los cambios, no hay un cambio más importante que el que hacen las mujeres en cada hogar. Entonces, estas mujeres deben sentirse realmente halagadas y eso es lo que queremos hacer con esta campaña, que se sientan importantes por la labor tan, tan dura que tienen que realizar como madres porque ser madres es una profesión y esto en principio las tiene que hacer sentir muy orgullosas. Bueno, el mensaje más importante para darle a las mujeres que se han olvidado de ellas mismas, que no creen ellas mismas, es que tengan la completa certeza y seguridad de que cada una en su raza, estilo y color son hermosas porque son la cuota femenina, son dadoras de vida y yo creo que eso es más importante que cualquier otra cosa y se deben sentir orgullosos de eso porque eso es la belleza real, esa es la belleza que hace transformaciones. Por ser una celebridad no podíamos desaprovechar la oportunidad para preguntarle cuál es su estilo. Vamos a una pausa comercial al regreso espere los deportes en CNS Noticias. El Departamento de Idiomas de la UCEBA informa que a partir del 22 de julio y hasta el 3 de agosto se realizarán las inscripciones para los cursos de inglés, francés, alemán e italiano, programas para niños, jóvenes y adultos en el Departamento de Idiomas de la UCEBA podrás alcanzar hasta el nivel C1 según el marco común europeo de referencia. Estamos certificados con las normas técnicas de calidad de Incontec. Realiza la inscripción en nuestra página web www.uceba.edu.co o llama para mayor información al número telefónico 224-5101. El registro de los programas es otorgado por la Secretaría de Educación Municipal. www.uceba.edu.co 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 244-224-224-2680 Almacén Todo en Tuluá Valle Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía La sazón que a todos nos encanta Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 225-0973 Celular 316-98-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad Toda una organización a su servicio Mi decisión es liderar esta ciudad La ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive El Paisita Campestre El Paisita Campestre El Paisita Campestre su Coco en el sube la la sube dilae magic cadena sube especial excel el sube en el la 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico ¿Ah? ¿Ah? El 2507 Yo también jugué el mismo Número. ¡Ay lo felicito mi hermano! Yo vengo Por 20 milloncitos Tú decides cuánto Apuestas, tú decides Cuánto ganas, acércate ya Cualquier punto gane y juega Aplica descuentos de ley Regresamos con los deportes Buenaventura vibró con medalla de oro En voleibol femenino en los juegos Departamentales La marea amarilla Golpeó fuerte en el coliseo Del centro en Buenaventura Consiguiendo para las del puerto por primera vez La medalla de oro en voleibol femenino De los juegos departamentales Sí, Andalucía Hablando de Andalucía que es el campeón de Colombia Es el campeón de Colombia Pero veníamos estudiados Veníamos hace rato Contra ellos Nos han ganado 3-2 3-1 Y veníamos siempre enfrentándonos Hoy en día nos tocó enfrentando fuerte a ellos Y realmente hoy en día fue para nosotros Realmente Derrotar al profesor Merallo Es para mí un orgullo porque es un gran de Colombia Y ya ganó la final Al profesor Jairo Que también es uno de los mejores jugadores En el centro de Colombia Es el campeón de minivole Y es el mejor líder de Colombia En la categoría Sofía Y para mí es un orgullo ganarle a Jairo Y realmente Él merecía esta final El triunfo era para cualquiera Para tu lado, para nosotros Nos toca a nosotros El ambiente de fiesta que montaron los bonaverenses Sirvió de impulso para que en la cancha Las jugadoras sacaran fuerzas Para ser campeonas Tener este coliseo lleno Ha sido lo mejor del mundo En serio Gracias por el apoyo Sin ellos no habríamos podido ganar esto Para nosotros es muy gratificante Para nosotros es muy hermoso Poderles regalar esta medalla de hora Buenaventura a nuestros familiares A todos Pues de verdad me dio mucha felicidad Me dio alegría Me dieron hasta ganas de bailar en el partido Fue algo muy chévere Muy chévere que estuvieran todos acá De verdad gracias por el apoyo Dieciocho medallas doradas Completó Buenaventura en estos juegos Ocupando un decoroso sexto lugar En la tabla general de medallería No, la verdad que estamos muy felices Por el triunfo, por supuesto Pero también de ver Como las familias de Buenaventura Han vuelto a convertir esto En una fiesta en torno al deporte De verdad que estamos contentos Agradecidos con la gobernación del Valle Por la oportunidad que nos dio De ser sede Después de 47 años Nuevamente aquí en el distrito Buenaventura Hasta aquí los deportes En CNS Noticias Vamos a una pausa comercial Al regreso Más información Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo Y Calima El Darien Reunirán a los mejores deportistas De 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo Nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí Doscientos noventa locales en el primer nivel Sesenta y seis locales en el segundo nivel Ciento cinco parqueaderos para vehículos Doscientos veinte parqueaderos para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial que enamora Loa enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Tramitar el pasaporte Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Citas disponibles Todos los días Los esperamos Centro comercial La estación Torre B Piso 1 Mi decisión Es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Música 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 Música